Amigos los saluda Manu Flatlife después de algunos meses sin subir vídeos más extensos a causa principalmente de que me ha costado algo de trabajo adaptarme a las nuevas dinámicas y formas de movimiento de el nuevo Warzone 2 he logrado sacar una partida bastante decente y divertida en la que estoy jugando con el Mataviejitas al que le quitaron su nombre por grosero y ahora se llama soy la verga así que nos estuvimos cagando de risa y durante la partida espero que la disfruten y que dejen un buen like este yo te iba a decir que este que instala el overwatch fue para calarlo no wey como que no me da nada para jugar abriste una caja fuerte restando pues wey instánalo si no te gusta pues lo desinstalas puede que nos guste wey el split que por ejemplo lo instalas pero eso de las cosas que pruebas porque puede que te gusten osea probar las cosas porque pueden que te gusten no es una buena razón para probar las cosas ¿por qué? porque en ese caso probaría el pito pues es que wey es como decirte este no me gusta el capuchino pero no lo he probado o no me llama la atención el capuchino no lo he probado a mi no me llama la atención el pita foco me vas a decir que lo pruebe ¿como? a mi no me llama la atención el pita foco me vas a decir que lo pruebe jajaja jajaja estoy cerca wey ayúdame ¿donde? 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 marcan no los veo pero están por aquí wey marcan 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 Renazas en el área. El coca. Están allá arriba, tengo que quedar. Están allá arriba. Gas aproximándose, marcando nuevas zonas seguras. Solicitando reconocimiento aéreo. Bueno, 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 bueno. Hay una lágrima, hay un hostil cerca. Tienes a tu nivel. Tienes a tu nivel. No se vio el pará. No se vio el pará. Movimiento. UAV con poco combustible. Regresando a la base. Están arriba, Luzis. Están arriba, Luzis. Son cuatro, güey. Son cuatro, güey. Sí. Sí. Están batidos, o no? Va una entrega de armamento. Espérate, regresate, regresate, regresate. Agárralo de aquí, güey. Ah, huevo. UAB enemigo, arriba. Y valió ver, güey. Están por ahí, güey. Están por ahí, güey. No vivían tu enemigo. No, no. She's hot. Por aquí. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡No, no! ¡No, no! ¿Pero no rota, güey? ¡Está roto ese cabrón, eh! Gas acercándose, reubicando zona segura ¿Qué te pasa por tu lado? ¡Avánzame, avánzame! ¡Aquí va, boy! Paz de puta, le fallé chingo de balas. Lo dejé bien roto, wey. Tengo roto desde arriba. Tiene por un lado. No, a ti del de arriba. Buena, buena, buena. ¡Como bien! Amigo, te perdió la pista. Estás a salvo. ¿Y tú dónde estás manqueando, wey? Andas on fire. No, si andas manqueando bien culero. Es el ataque que estás instalando en un juego, wey. Jejeje. ¿Viste la foto que tengo? La mejor partida, wey. La mejor partida que he jugado. ¿Aquí? Desde que empecé. Sí, wey, neta. Así, sin mamada. ¿Quieres? Sí, no, tengo. ¡Dejaré munición por aquí! Sí. Se está acercándose. Sí. Súbela, wey. A ver, lo que pasa es que no estoy grabando todo. ¡Me dieron! ¡Ay, cabrón! ¡No, güey! ¡Algando a enemigo! ¡Cegadona! Que no te maten, güey. ¿Qué pedo? Pensé que no me disparaban esos culleros. ¿Ya están abatidos? No, sí, ya están de repente los chistes, la verdad. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. La victoria reposa sobre tus hombros. Termina la misión. Perdón, güey, me metí a hacer esa mamada. ¡La entera! ¡Ce malo! No, vale, ¡verdad! Vale. ¿Tienes todavía, no, cula? Me siento con muchos huevos, como para una alipir su... ...cuanta el jugador, güey. Pero man, me imaginaba que puede estar así de perro. No, güey, y todo está bien perros, güey. Ojalá la gane, güey. Me voy a sentir de la verga. ¡Mierda! Verga, se chingaron a mi compra, güey. Lo juego... Lo juego acá, agresivo, güey. Al revés, agresivo, güey. No mames que tienes placas, güey. ¿Sí? Qué cagado. Ay, cabrón. ¡Oh, güey! ¡No te pones! ¡Biena, cabrón, buena! ¡Biena, cabrón, güey! ¡Biena, cabrón, cabrón! ¡Biena, cabrón, cabrón! ¡Biena, cabrón, cabrón! ¿Dónde te... dónde te compraré? Despejaste el sitio clandestino. ¡Area asegurada! Veo uno, a ver, aquí. ¡Tengo un botín aquí! Ahí, atrás de ti. Márquelo. ¿Qué crees que estoy despejado? Pues, de todas es la que más posibilidad creo que tengo que estar despejada, güey. Está fuera de mi. ¡A la verga! ¡Huye de ahí, güey! ¡Le corres! ¡Ahí está la tienda atrás de ti, güey! ¡Hijo de la verga! ¿Qué? ¡Córrele, Lele, córrese! Gracias, gracias. ¡Cinche, man, no son falleces! ¡Me chingue tu pinche peligro! ¿Dónde caigo pa' comparte? Es la otra tienda, güey. ¡Estás avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¿Caigo en esa chingues madre? ¡No, esperte, esperte, esperte! ¡Hay una acá! ¡Ah, no, pero...! Las cajas de suministros están llenas. ¡Sugiero equiparse ahora! ¡Está dentro de la! ¡Está dentro de la! ¡Está dentro de la! ¡Está dentro de la! ¡Está desde aquí! ¡Te lo paso! ¡Gaz acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Está dentro de la! ¡Gaz acercándose! ¡Gaz acercándose! ¡No se puede recarcelar! No me lo permite, güey. Ya lo viste así, espérate. Shut the fuck, nigga. Solo quedan diez, niñez. Soy un tonto. Escóndete, escóndete. Espérate, que te cures. Mata solos. Puta madre. Ándale, creo que tienes más de una por red, ¿no? Quedan cinco. Vale, mierda. Solo quedaban diez. La gente te esperaría hasta arriba, ¿no? Esperaría que estuvieras hasta arriba. No, hasta arriba, over, gente. Imagínate que la ganas. Estaría chingo, ahora estoy chingo. Te la voy a empezar a grabar desde aquí. Te la paso. Casa acercándose. Reubicando zona segura. Qué oye que no puedo sacer la.. ...メcara que no se pueda cancelar en la recarga, güey. Escuro en... sino no se puede cancelar. Tú tienes tínos de Kne видно. Tienes sesquenta y cinco balas. ¿Eh? Ariitan pes pie one bubettuja. Y yo no puedo sacar ya. Es que mi ansiedad no me lo permite, güey. Ya lo que estás haciendo, espérate. Shut the fuck, a nigga. Solo quedan diez. Soy un tonto. Espérate, 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 que te cures. No te asomles. Puta madre. Ándale, creo que tienes más bien a correr, ¿no? Quedan cinco. Solo quedaban diez. Perdimos esa última, pero volveremos más fuertes la próxima vez. Estuvo chida. Me puse nervioso. Estuvo muy bueno. Estuvo chida la partida. La verdad ya me siento menos perdido, güey. Me sentía bien de la verga antes. ¿Antes te refieres a hacer un mes o una semana? ¿O antes hace treinta minutos? Las dos cosas. ¡Ja, ja! No, 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 no.